No fui culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estabas corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez que esa ya la vi De yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabía nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fui culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fue lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Y te olvidaste de lo que un día fuimos Te digo la verdad Nena, no te estoy mintiendo La noche fue anormal Hubo fuego y sentimiento Yo no puedo entender ¿Qué fue lo que sucedió? Un antes y un después Un adiós que confundió Supuestamente ayer esto iba a terminar Pero nos sorprendió Tanta furia en un instante No sé tú, pero a mí Me mata la necesidad Razones pa' decir Que lo hagamos una vez más Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Como lo hicimos anoche Vamos a repetirlo Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Y es que las ganas eran muchas Repitamos la noche quedó inconclusa Lo hicimos en la bañera y en la ducha ¿Qué importa si la gente nos escucha? Es que no sé lo que pasó Teníamos un trato y ninguno lo cumplió Ya lo habíamos hablado supuestamente Pero en palabras se quedó Es que no sé lo que pasó Teníamos un trato y ninguno lo cumplió Por eso la estoy llamando Por eso la estoy llamando Y si me contestas Todo se jodió Supuestamente ayer esto iba a terminar Pero nos sorprendió Tanta furia en un instante No sé tú No sé tú pero a mí Me mata la necesidad Razones pa' decir Que lo hagamos una vez más Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Como lo hicimos anoche Vamos a repetirlo Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Tu piel y mi piel en una Como tú ninguna, nena Vuelve a verme pa' que resolvamos el problema Supuestamente ayer esto iba a terminar Pero nos sorprendió Tanta furia en un instante No sé tú pero a mí Me mata la necesidad Razones pa' decir Que lo hagamos una vez más Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Como lo hicimos anoche Vamos a repetirlo Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Soy Rey con el líder Eh, eh, que no se te olvide Icon Music Con Pedro Capón Yo Juan M-M-M-Musty Dímelo Rolo Dice Chastón, Chastón, Chastón Cancel Colombia Puerto Rico Puerto Rico Esto se fue mundial Sigue Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo Antes de Navidad Tu mentalidad Es mi debilidad Llama a tu amiga pa' que hagamos una timida Si tú eres solida Te pongo liquida Esta noche tú y yo Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Que esté puesta a dime Si está puesta pa' beber Si está puesta pa' beber Si está puesta pa' beber Dame, si me sigues Nos vamos pa'l hotel Tú eres la primera Pa' ti no hay un top ten And I'm rolling with a couple of people I know well No, I can keep a secret You know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo Rojo Los contenteros son flojos Flojos Hace rato tengo antojo De ti, ten cuidado de mí Si te cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recorro el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Ni my trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco, sabe, la rompemos feo Y si te veo Te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple of bottles And fill up a glass each And keep dancing to the rhythm The space of your heartbeat Tu blanquito pelirrojo Los contenteros son flojos Flojos Hace rato tengo antojo De ti, ten cuidado de mí Si te cojo